¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Kitty Power's Matchmaker y como estoy grabando el episodio seguido del anterior, pues todavía no podemos ver cómo fue la cita anterior, ¿vale? La veremos ya en el siguiente episodio a este. Y nada chicos, como siempre os digo al final, os lo voy a decir al principio, muchas gracias por los que estáis suscribiendo al canal y nada, si os gusta el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal para más vídeos como este y nada, vamos a continuar con el vídeo. Vale, estos dos los teníamos en la última cita, como la última cita fue una chica, vamos a elegir a un chico, que tenemos aquí a Luis o Lewis, como queráis decir. Vale, es como instructor de estos del aire y sus gustos son el tanel bronceado falso, o sea que se broncea con spray, los patines a velocidad y la dieta en bajos carbohidratos. Madre mía, que cosas más extrañas le gustan a la gente. Nada, y le gustan los ojos así como Hazel, que suenan así como verde clarito y el pelo negro. Y él es activo y picantón. Vale, pues a ver si le encontramos a una pareja, vamos a saltar esto. Venga, vamos a encontrar el perfecto... la perfecta cita. Vale, tenemos a Alex, que es Dor Dor, 6 personas, personas esas que van vendiendo de puerta en puerta. Tenemos a Ivan Vinales, que es oficial naval. Y Travis Trudan, que es secretario. Vale, a ver, alguno coincide. Este por ejemplo tiene el ojo. Yo que desde un principio he mirado a este. Le gusta la super comida. Y a este le gustan las dietas de carbohidratos, pues te va a estar las cosas un poquito malamente. Montar a caballo y los periódicos de no sé qué. Y luego tenemos a este, el primero que es, le encanta escalar por la roca, hacer abdominales y nadar. Vale, este es de gimnasio seguro. Pero no sé cómo sería. Es que a lo mejor puede ser que sea romántico, porque tiene pinta. Y este a lo mejor tiene pinta de ser más picantón. Entonces no lo sé. No sé, no sé, a ver el último que le gusta. Grupo de foco, el hedonismo y jugar y jugar. Tocar los bongos. Vamos a probar con el segundo. Que por lo menos algo le gusta. Y a este le gusta el pelo rubio. Pero no sé si va a poder cambiarlo, porque no sé si va a tener moneda. Es blom, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a hacer la cita y vamos al español. Al español, la primera cita en el restaurante español. Valle, lo he perdido. Creo que irá a eso. Lo he perdido. Ya son demasiados restaurantes para ver cuál es cuál. Vale, pues al color de pelo. Son 20 monedas, ¿no? Vale, no, son 20 o 25. Depende del este, ¿no? Pues sí, 25 monedas. O sea, el mismo pelo, no. No, un poquito más claro. Vale, pues nos vamos para la cita. Volvemos al Mother Stacker. Australia. ¿Eres Iván? Tú debes ser Luis. Encantado de conocerte. ¿Ha llegado a tiempo? Vale. El lugar se ve muy bien. Vale. No está mal. Los ojos, tu ojo color géiser. Es que no sé cómo se dice en español. Pero son como verdes claros. Se ven bonitos. Looking to my eyes. Vale. Y me gusta a mí tu color de pelo. Me encanta que te encante. Bueno, tenemos un pelo en el camarero. Pelirrojo, ojos azules. Bueno, este y mi bote. Este no se nos olvida. Vale. ¿Qué quieres tomar? Pues. Summing hot with fish. Sería algo caliente con pescado. Ah, vale. Que... Que como que le dan ardor a los tomates. Que no se lo había mencionado. Algo que no lleve tomate. Entonces, esto no puede ser. Esto lleva tomate. Pine, floater. Mira, yo creo que es shrimp. Sí. Yo creo que sí. Vale. Pero es que el otro lleva tomate. Y no se va a cagar aquí. Bueno, que aparezca. Escapar es a cagarse aquí en la cita o algo. Vale. Que está hambriento. Venga, vamos a ver. Venga, interesa. Ya que se pone... Bueno, este que le gustaba. Para todo esto. ¿La super comida era? Sí. Vale. Le encanta la super comida. Que suena súper excitante. Vale, muy bien. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Pues... ¿Qué le decimos? Speed skating, por ejemplo. A ver si le gusta. Vale, suena muy bien. Menos mal. Vale. Es bueno que tengan intereses en común. Nos dice Kitty. La escena está servida. Vamos a ver qué tenemos ahora por aquí. Venga, tiramos otra vez de la palanca. Venga, de la activity. Vamos a ver. Es que no sé. No voy a hablar del pelo. No voy a arreglar. ¿Qué te parece mi hairstyle? Vale, le gusta. Y a ver el suyo. También le encanta. Menos mal. Parece que está yendo bien. Parece que está yendo bien. ¿Y este quién es? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Hostia, que es su ex. ¿Qué ha aparecido en la... No puede ser verdad. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Cómo puede ser verdad? Ha aparecido su ex en la cita. ¿Qué ha aparecido en la vaga? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Gracias. Vale, me encanta haberte visto. Me debería de ir. Adiós. Sí, nos vemos. ¿Qué fue eso? Pues vamos a decirle que es esto, ¿eh? Que es otra cosa. A ver, si es que ha aparecido Yo no tengo culpa, amigo Ha aparecido el ex, pues, a ver No te puedo hacer otra cosa Yo que sé, que no A ver, no sería de buen gusto que apareciera tú en una cita con otra persona Pero bueno Dejámoslo ¡Ay! Moneda, moneda, moneda No me había dado cuenta porque estaba mirando para abajo Venga, ya al final ya tenés que hablar de la actividad por narices Venga Si tuvieras que cavar un gran hoyo ¿Qué preferirías? Get a Spade, que no sé lo que es O estar a... o... O pagar a alguien para que lo hiciera Déjame pensar Vale, empezar a... Vamos, que te pones directamente a cero ¿Y tú? O lo mismo Han coincidido, ya veis que ha coincidido por aquí Esto también tenemos que desbloquearlo con los niveles Yo creo que se desbloqueará Vale Mi móvil ha muerto, ¿puedes llamar al taxi? Waiter, ¿me puedes dar el teléfono del taxi? ¿Está preparado? Venga, dos, nueve, seis, cinco, cuatro, ocho Dos, nueve, seis, cinco No, 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 borra, borra Dos, nueve, seis, cinco, cuatro, ocho Ok, correcto Correcto Voy al teléfono más corto Venga, espero que hayan disfrutado de la comida Sí, estaba fantástica Me ha sobrado ¡No es cierto! que se está haciendo un poquito tarde bueno esta cita perfecta si no hubiese aparecido a la que yo no sé por qué ha aparecido ese hombre ahí que pintaba venga quiere salir conmigo yo creo que sí debería quieres que sea esto más serio tú me has ganado como que me ha encantado con tu encanto venga muy bien muy bien muy bien me ha encantado esta cita bueno pues otra cita que ha salido muy bien esperemos que luego no se peleen como pasa siempre que las primeras citas también salían bien y todos se peleaban pero bueno subimos también de un poquito la reputación hay casi casi yo creo que la próxima cita ya subiremos a nivel 7 a ver si nos desbloquean algo más y bueno chicos pues nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo como he dicho al principio si os ha gustado podéis darle like suscribiros al canal para más vídeos como este y muchísimas gracias por ver el vídeo y por suscribiros al canal nos vemos en el siguiente episodio hasta luego